Y es más, miren, como somos buena gente todavía, este gasto lo pagamos con tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque así dice, ¿no? Dice, para que proceda a la deducción de la diferencia, el pago deberá ser invariablemente en la tarjeta de crédito. Ok. Para que pueda ser deducible. Y luego señala, serán deducibles al 100%, ojo, acá entre comillas, los consumos en restaurantes que reúnen los requisitos de la fracción quinta, o sea que sea viático, pero no es al 100%, es 750 pesos diarios. No al 100%, ¿de acuerdo? Bueno, yo haría deducibles los 2.500. ¿Por qué? Porque así dice. Léanlo bien. ¿Sí? No me estoy dando mi avionazo contadora, ¿eh? No, porque de acuerdo a lo que estamos viendo, como este lo pagué con tarjeta de crédito, puedo hacer el 8.5, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Pero este no lo reúno, y además, le comentaba, si este fuera que ordinaria el requisito serían 750 pesos, ni siquiera serían los 2.500. Dice que reúnen los requisitos al 100%, sí, pero dentro de los límites que maneja el viático. Y además, como le comentaba, pues no cumplimos la faja de 7.5, bueno, mejor dicho, la recta de 7.5, 7.95. A ver, chequenle bien. Yo digo que el 100%. ¿Por el pago de la tarjeta? Se supone que una parte tiene derecho a la empresa a meter no deducibles dentro de sus gastos, ¿no? Entonces, ¿esa parte se puede ir ahí? No de… O sea, la diferencia, los 2.300… Ah, bueno, esto sería deducible, y 2.200 sería no deducible. Hay un factor, ¿no?, que tiene derecho al porcentaje de ventas de la empresa, este, no recuerdo el porcentaje, este, tenemos, se tiene derecho a meter no deducibles, ¿no?, sin comprobantes fiscales, casi, casi. Este, no, no, de hecho, los, híjole, bueno, los no deducibles como tal, se pueden catalogar de dos maneras, así que bueno que lo comenta, son los no indispensables, perdón, los no, los que no cumplen requisitos, y los no deducibles. Entonces, ¿dónde encuentro los que no cumplen requisitos? 27. ¿Dónde encuentro los no deducibles? 28. ¿Por qué es importante hacer esto? Hace ratito comentábamos, comentábamos, que los no deducibles que beneficiaran al socio o al accionista, se consideran un dividendo. Ok. ¿Cuáles consideran dividendos? Este, este o los dos. Si benefician al socio. Se la pongo, se la pongo este, contador. Llega el representante legal, el socio mayoritario de la empresa y me dice, oye, contador, este, vienen mis vacaciones. Ya hay un chicasito, hay unos 100 mil pesitos. No, ten. Se va, se va a Disney o se va a viajar y eso y regresa. Ten los comprobantes. ¿Deducibles? No. ¿Se benefició al socio? Sí. ¿Es dividendo? Sí, no. Sí. Porque se benefició al socio con una deuda. ¿Pero qué crees? Los no deducibles, los encontramos en el 28. ¿Ese gasto que se fue a hacer el socio allá y que se benefició y que además no nos trajo nada? ¿Por qué es un no deducible? ¿Dónde encontramos en el 28 ese gasto que hizo el representante, el socio? ¿Dónde lo encuentro en el 28? No. Está en el 27. Es un gasto que no reúne requisitos. ¿Qué requisito no reúne? Ser estrictamente indispensable. ¿A qué voy? ¿Es lo mismo un no deducible a un gasto que no reúne requisitos? No. El problema es que nosotros en contabilidad que le hicimos, lo mandamos al no deducible. ¿Qué hay que hacer? En su contabilidad separen. Separen los que no reúnen requisitos y los no deducibles. Cuando llegue la autoridad, ¿qué les va a decir? Oye, quiero ver si tus no deducibles benefician al socio. Ah, como noten. Acá están. ¿Va a encontrar algo? A lo mejor esto. Viáticos. A lo mejor viáticos. Pero no va a encontrar lo demás. Aritméticamente y fiscalmente, por los dos no los puedo meter en las deducciones autorizadas. Ambos. Pero no es lo mismo. La declaración anual de una persona moral, ¿qué me pide? ¿Qué gasto me pide en la conciliación contable y fiscal? No, me pide estos, los que no reúnen requisitos. Me pide este dato. Me pide este dato de la conciliación contable. Y las otras, ¿dónde entonces las pongo? Porque tiene que cuadrar mi conciliación contable y fiscal. ¿Dónde meto los no deducibles del 28? Otras deducciones contables no fiscales. Y me los separa la autoridad. Cuando determinan su Cufín, ¿qué hacen? ¿Cómo determinan, cómo, cómo, qué dice Cufín, que determinemos, perdón, la UFIN? Que después la ingresamos a Cufín. Me dice, mira, tu resultado fiscal, réstale el ISR y réstale los no deducibles. Y eso te va a dar tu Cufín. Que al final del ejercicio, te lo vas a llevar a tu Cufín. La Cufín, como sabemos, viene en el artículo 77 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. ¿Para qué me sirve llevar esa cuenta de Cufín? Es una cuenta que administra utilidades que ya pagaron impuesto. ¿Quieren qué? Ahora no quiero. No es cierto, no. Ahí vamos. Este, ¿esto qué quiere decir? Que cuando el socio quiera dinero, oye, necesito dinero, ¿cómo no? Tengo mi cuenta de utilidad fiscal, te doy dividendos, y no vas a pagar un peso de impuesto persona moral. Y si lo hacemos correctamente, al socio le va a dar un saldo a favor. Siempre le va a dar un saldo a favor. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo importante? Llevar esta cuenta. Esta cuenta. Ok. ¿Por qué entramos a este camino? Porque resultado fiscal menos renta menos no deducibles. Entonces, ¿cuáles no deducibles? Los del 28. Te da tu fin. Entonces, hay que hacerlo de esta manera. Lo asemejamos a dividendos. Y entonces, los no deducibles, ahí a ver cuando me encuentra una autoridad, un no deducible que beneficia al socio, pero que esté en el 28. Pero debemos separarlo en contabilidad. Puedo, a su, a su este, a ese anexo 24, ¿puedo agregarle los sin requisitos? Puedo hacerlo. Puedo hacerlo. Y ya tengo separaditos mis no deducibles y mis gastos que no reúnen requisitos. ¿De acuerdo? Pero hay que hacerlo. ¿De acuerdo? Vamos a, ahora sí vamos a una pequeña pausa. Ah, con todo gusto. Y una vez. Ok. Bueno. Vean lo que dicen. Para los efectos de este título, no serán deducibles. Y vean lo que dice la fracción 20. El 91.5% de los consumos en restaurantes. Nos olvidamos de los demás. ¿Cuánto es deducible? El 8.5%, ¿están de acuerdo? Perfecto. Ya me dijeron que el 8.5, 8.5, sí es deducible. Ya me lo dijeron. ¿Vale? Continuamos leyendo. Para que proceda la deducción de la diferencia, ¿cuál diferencia? El 91.5. Claro, para que proceda el 91.5%, ¿qué tengo que hacer? Ah, deberá pagarse invariablemente mi tarjeta de crédito, de débito o de servicios. Ahí está. Y entonces, la condición antes que lo pagues con tarjeta. Si yo llego y esto lo pago en efectivo, ¿cuánto hago deducible? 212.50. Si lo pago en efectivo. Pero si lo pago con tarjeta, el 100%. Este puntito, acuérdense, nos cambia la oración. Por eso, ahí hicimos una pausa. Y les preguntaba, ¿cuánto es deducible? Ah, 8.5. Perfecto. Ya estamos todos de acuerdo. Continuamos leyendo. Para que proceda la deducción de la diferencia, ¿cuál diferencia? Pues la que no es deducible, porque la otra, ya me dijiste que sí. Entonces, la que no es deducible, págala así. ¿De acuerdo? Y no la limitante de los 8 kilómetros, exactamente. Exactamente. Y por consumos que hacemos en la ciudad de Puebla. ¿Cómo lo registro? Consumo en restaurantes, como tal. En mi contabilidad. Mande. Pregunta. Sí, dígame. Actualmente, porque ya cambiaron de los FDIs, antes era obligatorio meter el 0-1 efectivo, etcétera, tarjeta de crédito. Y ahora le están metiendo que no aplica el método de pago, porque en la factura se puede meter una factura de restaurant, y ahora le ponen método de pago en el... Bueno, acuérdense que es la regla 2-7-1-32, si no mal recuerdo, y que está vinculada con la 2-7-1-35. ¿Y qué busca esa regla 2-7-1-32? ¿Qué busca? Mira, efectivamente, tú tienes un comprobante. Regularmente, cuando tú vas a consumir al restaurante, ¿te darán en el restaurante a crédito? Pues no, ¿verdad? Entonces, cuando te piden tu comprobante, tú llegas y le dices, me trae mi cuenta, por favor, ¿cómo no? Con todo gusto. ¿Cuánto es? Mil pesitos. Ok. Llega. ¿Le traigo la terminal o va a ser en efectivo? No, pues va a ser en efectivo. Ah, ¿cómo no? El CFDI, el CFDI ya tiene que tener que es efectivo. O creo que es la 0-1. O 0-1. O puede tener efectivo o 0-1, o 0-1, o la 2. Totalmente válido. ¿Por qué? Porque lo que dice la regla 2-7-1-32, que el N-A lo vas a aplicar ¿cuándo? O una de naturaleza análoga, ¿cuándo lo vas a aplicar? Cuando no sepas cómo te van a pagar. Yo le digo, oye, contador, véndame sus hojas. Sí, ¿cómo no? Este, pero necesito, explícame el comprobante. ¿Cómo no? Acá está. ¿Cómo lo voy a pagar? ¿Quién sabe? Oye, con cheque efectivo, ¿quién sabe? Ah, N-A. Pero si ahorita hacemos la operación, le digo, tenga contador, acá está, cóbrese con mi tarjeta. Ah, entonces, ya, te voy a expirir tu comprobante. 0-2. Lo que trata de hacer la regla, si ya sabes cómo te van a pagar, expide el comprobante con estos requisitos. Si no sabes cómo, N-A. Pero no se vale que en uno, por eso le decía, regularmente, salvo algunos casos muy especiales, que a lo mejor vamos a comer todos los días ahí, pero ya saben cómo vamos a pagar el consumo en restaurantes. Mi cuenta, efectivo, tarjeta, tal, en tu comprobante ya debe de venir. Si le ponen N-A, ¿sabes qué? Con la pena no te lo puedo aceptar. ¿Por qué? Porque me tienes que poner 0-1, 0-2, efectivo, o los dos. Lo que trata de hacer, la regla, repito, es, ya sabes cómo pagaste, y cómo hicimos la transacción, me lo asentas en el CFDI. Si no sabes, no lo ponemos. ¿De acuerdo? Pues vamos a, vamos a continuar. Entonces, ¿alguna duda respecto de sus consumos en restaurantes? ¿Ninguna? ¿Ninguna? No. ¿100% ya quedamos de acuerdo? Perfecto. Rápidamente nada, vamos a contestar algunas preguntitas de las personas que están en línea. nos manda por acá de Ciudad Hermosillo. En el caso de la invitación al cliente que se menciona, si el cliente significa para la empresa el 80% de los ingresos, no tendríamos que valorarlo estrictamente indispensable. Por supuesto que sí, nada más que no como viático y no como atención al cliente. Hay que buscarle por ahí, ni como gasto de representación, porque en ese caso sería no deducible. Hay que buscar el concepto exacto para poder registrarlo en contabilidad, tener la documentación comprobatoria, cumplir con los demás requisitos y totalmente deducible. Gracias.